La recuperación de vuelos internacionales al destino turístico de Cozumel van en franca recuperación, señaló el representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en la isla Pablo Aguilar. Expuso que la semana pasada se rompió récord con la llegada de siete cruceros en un mismo día en el municipio y se va recuperando la llegada de vuelos que dejaron de venir durante la pandemia. Los logros que se han obtenido en materia turística, pues obviamente durante todo este año, ha sido un año independientemente de que continuamos en la pandemia, ha sido un año de reactivación, un año en el cual hemos recuperado obviamente vuelos que no teníamos anteriormente. El año pasado fue un año totalmente caótico para la isla de Cozumel y en este sentido, pues obviamente para el cierre de este año, pues hemos podido equilibrar de alguna manera el número de llegadas hacia Cozumel. Ya hay también una actividad en el segmento de cruceros que ya se está regularizando, justamente el pasado 7 de diciembre pudimos romper el récord de siete arribos en la isla en un solo día. Y pues obviamente, pues los cierres aéreos para el mes de noviembre, pues nos, de acuerdo a datos con ASUR, nos proporcionan un crecimiento de un 42% en comparación del 2019. Estamos hablando de vuelos tanto nacionales como internacionales y, pues próximamente durante todo lo que resta de este mes, pues seguiremos teniendo la llegada de más vuelos hacia la isla, justamente pues está por iniciar un vuelo desde Dallas, o sea, un incremento de operaciones aéreas desde Dallas. Inclusive, pues tenemos incrementos en operaciones aéreas desde Toronto con WestJet y el regreso de vuelos que tuvimos durante algún tiempo o durante este año, como es el vuelo de Philadelphia y el vuelo Los Ángeles. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Van Maldonado.